Le pago una máquina de manda y la saco para que se más anima a retacar el bote, lo he quitado para retacar el bote. No puedo dejar a mí ni en los dios. Hay que en el borde de la cantera que no vienen por ahí. De donde sea pero está por el camino y se la lleva. A nosotros no le importa que está aquí adentro. Un día está peligroso porque no se puede volver a aprender. No, eso es seguro que aprende. Tiene más combustible que otra cosa. Esto es más que no ande allá. ¿Dónde está ahí, vieja? Porque te echaron de la alcaldía y te cae mal.